qué pasa del cuerno hola qué tal muy buenas soy yo y hoy estamos en francia concretamente en narbona y es que voy a una reserva africana y diréis a la reserva africana en europa sí efectivamente hay una reserva de animales africanos de leones de hipopótamos de de rinocerontes de animales muy grandes que además se hace en coche aquí muy cerca de narbona completamente en chillán y antes de ir obviamente acabo acabo de despertar mes prontísimo y hay que hay que llenarse la barriguita así que vamos a ver lo que es más típico de francia y es una boulanger y es decir una panadería y allí vamos a encontrar los típicos cruazanes y seguramente muchos más dulces franceses porque ya sabéis que francia es la tierra de de la repostería de los luces de los pasteles así que vamos a ver qué desayunamos y llegamos a la panadería que se llama boulanger y vamos a ver qué encontramos aquí dentro yo yo tengo muchas ganas de un croissant ojalá un café también bueno así que vámonos para adentro aquí las magdalenas son como extrañas son como en platillos volantes aquí tenemos los cruazanes que he pedido acaba de salir del horno esta bandecita de aquí que no está ni siquiera puesta en la vitrina que no sé lo que es pero tiene una pinta de que eso es queso brutal ahí están preparando los cafecitos los cartazos también hemos pedido uno de estos eclair de chantilly que supongo es nata pero mirar qué paz de producto y como todo en francia hay buena botellita de vino también a ver cuánto vale mira siete euros o pues baratísima poca broma y las botellas de plástico digo algo de las bolsas de plástico se pagan cinco céntimos por cada bolsita es decir me han puesto a me las han puesto de papel mira qué listos estas son gratis si las que de plástico se pagan y bueno las baquetas ahí en el fondo mirad qué chulada los croissants tía en mantequilla con denominación de origen protegida que llevar valida no y ya lo tenemos todo aquí preparado y es que no podía haber un vídeo de niña juega sin comida tenemos aquí el cafecito que voy a apartar y vamos a empezar con lo que más me gusta porque esto de lo mejor para el final no lo mejor para el principio cuando se disfruta un croissant de mantequilla está calentito no lo que está calentito y la otra cosa que hemos pedido y lo ha calentado vamos a ver el color no huele mucho mantequilla no huele mucha mantequilla aquí está súper suficiente bastante denso y la mantequilla se nota como conforme lo mastica no es este tipo de croissant que lo hueles y dices guau mantequilla te lo metes en la boca y dices guau mantequilla no como lo vas masticando va notando la mantequilla y cada vez va más va más va más pero al principio no está mal mirar lo denso que es hay muy poco aire está como muy compacto pero bueno vamos a dejar un momento aquí para sacar esto que está recién salido del horno hemos visto la chica que antes de atendernos hasta que una bandeja con esto me estoy quemando los dedos de lo caliente que está pero es que es como se tiene que tomar la bollería no porque conforme más recién hecha mirad 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 que bonito vamos a probarlo esto yo creo que es queso pues no pues no queso es chocolate es una napolitana de chocolate muy buena no sale la mantequilla obviamente se ha hecho parte como queda que más sobre todo el chocolate el chocolate está ardiendo igual que el croissant súper denso o sea las capas se notan diferenciadas pero muy 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 compacto todo ya tenemos aquí el eclair que la verdad es que está muy bonito se nota que por arriba es caramelo fundido la nata bueno chantilly por aquí no está blandurrio que de normal estos pasteles muchas veces en pastelería suelen estar un poco blandurrios la masa así que vamos a probarlo muy bueno muy bueno una combinación una combinación ganadora el caramelo lo blandito que está la masa y la nata que está muy buena la masa no es una nata sigue cierto el chantilly no es como una nata es es más cremoso una nata parece que estemos que está bebiendo leche sólida está increíble y finalmente vamos a probar el cafecito he probado muchos cafés por europa y según el país algunos son bastante ácidos otros son más amargos vamos a ver cómo es este pues está bastante bueno está bastante bueno es amargo pero no del todo es suavecito es un café bastante bueno no recuerdo cuando me ha costado el café supongo que lo veréis por aquí pero está bastante bueno y después de haber comido ya estamos en el coche yéndonos así que es el municipio donde está esta reserva africana además el coche es imprescindible porque una parte del recorrido se hace en coche la parte más peligrosa la parte de los leones la parte de los jaguares la parte de estos grandes gatos que quiero ver así que este es el camino de entrada a la reserva africana de sitian es súper bonito es en plan una carretera llena de árboles como estáis viendo y parece que no tiene fin o sea se ve que la carretera es larga claro esto es realmente es una área increíblemente grande es enorme para que los animales puedan vivir en libertad por lo que la verdad empieza teniendo buena pinta y estamos a punto de entrar por las puertas del Zoya hemos entrado a la entrada ya ahí tienes que presentar los QR y aquí nos dicen lo que podemos ver aquí están las jirafas los antílopes en más jirafas y más antílopes aquí hay como un temblor que esto lo hacen para que no puedas acelerar mucho y como veis vamos una cola de coches considerablemente pero grande pero no te dé presión puede ser la velocidad que quieras no debes de parar aunque puedes parar realmente no debes abrir la ventana aunque puedes abrir la ventana realmente y lo chulo lo chulo es intentar encontrar los animales ahí creo que eso de ahí será el antílope eso de ahí del fondo que ya podemos bajar un poquito la ventana aquello de ahí del fondo debe ser el antílope que también igual esto lo hacen para que tampoco los animales escuchen la voz de las personas porque si tienes la ventana cerrada puedes chillar más puedes hablar más fuerte y no te escuchan o al menos no te escuchan tanto y las jirafas a ver las jirafas es aquello no aquello es una jirafa mira es enorme es enorme pero se ve pequeñita y yo que estoy medio ciego claro supongo que el camino nos va a llevar hasta las jirafas que tampoco se puede esconder mucho la verdad es que como veis es un parque enorme y todo esto acabamos de empezar nos faltan los leones nos faltan los jaguares entiendo que también lo de cerrar las ventanas y tal es más para ese tipo de animales no creo que una jirafa nos venga a chupar la mano entonces mira mira ahora sí que se ve mejor ahora sí que se ve mejor ahí zoom loco yo creo que sí y lo bueno es que tienen como todo el espacio del mundo para esconderse si quieren y si no quieren pues ver coches o se molestan pues lo pueden esconder mirar por ahí o por allá y pues bueno pues ya está porque como habéis visto hay animales que cruzan la carretera y están tranquilos y veis no se pueden parar los coches pero los coches se pagan porque porque quieren hacer la foto a la jirafilla nueva zona y aquí vamos a poder ver un montón de animales como el búfalo el impala el hipopótamo negro y no hipotrago el hipotrago negro y el blessur de loco no conozco ninguno de estos animales y esto nos acaba esto esto al ser una exacto esto al ser una un parque natural es enorme es como una reserva natural que además la han convertido en reserva de animales que realmente no creo que sean reserva los habrán traído de áfrica aquí porque no no creo que estos animales fueran originales de aquí pero ya me entendéis entonces claro mirad 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 ahí hay más y deis qué animales son pues mira os invito a que juguéis en comentarios cada vez que entramos por una puerta nos ponen los animales que podemos ver y así podéis identificarlos a ver si los relacionáis creo que estamos a punto de ver los búfalos negros no no qué será esto mira ahí ahí en el fondo ahí también va a hacer zoom más grande qué es eso quién es jiji games qué es eso no lo sé o sea es como muchos animales que no que no conoces de normal y por tanto los ves y dices mira un animal pero pero no los identifican la verdad es que yo no los identifico en absoluto nueva zona con un montón de animales mirad ahí se puede ver las cebras el springbok como me adelantan por la derecha de locos el impala de locos una llena de animales como veis como no es que están encerrados porque pueden pasar por donde yo estoy pasando en coche realmente pero pero tienen como susto es delimitada supongo que para que los depredadores para que los leones para que todos estos animales claro no se los coman entonces están pues en sus todas pero pero mirad la inmensidad es que mirad la inmensidad de todo y mirad ahí hay una cebra ahí hay una cebra nunca había visto una cebra antes creo yo mira vamos a ponernos aquí con su culo de cebra y sus rayas de cebra que guay muchos animales arremolinados y como veis aquí alguna vez hubo hubo hierba pero se nota que se han comido todo huele a caballo por cierto huele a cuadra yo que monta monto ya sabéis que yo monto a caballo huele a cuadra bueno es que en verdad una cebra no deja de ser un caballo un caballo con rayas no o sea comentario un poco muy muy tonto pero mirad lo parece mirad ahí ese buen zoom ese buen zoom va en la cebra que guay y mirad los avestruces están ahí en reunión en reunión de la comunidad de vecinos de los avestruces son grandes eh o sea se nota que que luego hacen los tremendos tremendos huevardos pero mirad y tiene curiosidad creo que se está acercando ese de ahí creo que se está acercando porque tiene curiosidad se va a acercar a los coches os imagináis que viene el avestruz el avestruz quiere cruzar mirad es más alto que un coche ahora que se ve bien es más alto que un coche es enorme y mirad veis están en un en un régimen de tanta libertad que pueden cruzar la carretera tranquilamente y nada y pues se les respeta mirad mirad ahí está pasando otro o sea hay un cruce de 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 animales que flipas cuidado cuidado que ahí se choca ah vale digo mirad y no tienen ningún miedo eh o sea se nota que están acostumbrados de una forma bestia porque no tienen ningún miedo saben que mandan ellos sobre los coches mira y ahora va por la carretera va por la carretera da igual sin miedo al éxito caminando con roberto mi amigo el avestruzo mi amigo el avestruzo mirad roberto mírame aquí roberto foto que guay eh que majestuoso es que se ve parece un animal de fantasía parece un caballo de un juego de fantasía que pasa que pasa y este cartel de aquí nos indica que vamos a la zona de los osos y de los leones así que empiezan los animales peligrosos esto también os digo es tan grande que te pierdes o sea sin ir más lejos eh he dado una vuelta al mismo sitio sin querer porque está indicado regular y pensaba que había que girar donde no había que girar y he visitado dos veces la misma área puedes hacerlo si lo he hecho pero bueno ahora lo importante es que seguimos avanzando a las nuevas zonas hay cuatro zonas de coche y después hay otra que es a pie así que mirad ahí ya estamos viendo que hay unos valles aquí al lado y uno los osos y los leones que obviamente están separados de todos los animales que comen hierba porque obviamente si no se lo comerían a ellos entonces entramos en la zona y aquí vamos a poder ver los osos culiers y los leones de áfrica que por cierto si os fijáis mirad aquí las verjas ya son diferentes aquí las verjas ya no son jajas y viene un señor a decirnos algo a ver poca broma señales de peligro parque de los leones el señor que venía a hablarnos nos ha dicho que no pararse y cerrar las ventanillas literalmente en español porque aquí ya la cosa se pone seria y por cierto 5 metros esa señal pone 5 quédate a 5 metros del oso más no seguramente porque si se sienten atacados acorralados amenazados pues igual no te pueden matar porque no te pueden matar pero igual si le meten un puñetazo al coche pues te apoyan el coche porque además somos una buena y creo que este es el mejor plano que ve la inmensidad del parque esto sí que no te lo acabas es es enorme es un parque natural es una cordillera es una montaña es una barra mirad el oso el oso está durmiendo ahí encima de una estructura de madera en plan en plan gato en plan gato grande ostras es es grande aunque también os digo que yo me imaginaba como un 8 más grande esto que dicen yo lo imaginaba más grande pues pues sí que lo sí que lo parece no está ahí está ahí de chill supongo que les gustará dormir elevados por no sé por algún motivo pero sí que es cierto que es raro es el único oso que hemos visto de momento mira ahora se va a ver muy bien porque aquí tenemos un caminito mirar ahí está ahí de tranquis también te digo que es mediodía y obviamente a mí y ahí tiene un hueso no de algo que se ha comido en el suelo en el suelo de la cabeza tiene como un hueso yo creo que sí que guay aunque la hora de la siesta los otros deben dormir mucho deben dormir mucho los osos no sé si son nocturnos o diurnos pero pero está claro que al menos a la una del mediodía les toca les toca la siesta tendríamos que ver también aquí leones o al menos un león hemos visto un oso pues supongo que un león pero tendremos que ir con los ojos muy abiertos porque claro es que al estar salvajes y pueden estar donde quieran pueden decidir estar bajo un árbol en una cueva o yo qué sé o ahí como habéis visto en una cama entonces no sé no sé dónde dónde estarán y supongo que habrá más de uno no creo que tengan un oso y un león tendrán parejas o tendrán grupitos entonces hay que abrir muy bien los ojos porque que si no lo ves te lo pierdes ojo que ahí hemos encontrado un oso además de pie un oso que no está haciendo la siesta que quiere estar bien para el vídeo de locos pues poca broma y si os dais cuenta están todos cerca de la zona de cama de la construcción que eso debe significar que es donde los alimentan así que mirar este sí que se ve más grande pero igualmente yo pensaba que un oso sería como muchísimo más grande hay un montón de zonas de camas e igual hay una cama por cada oso que eso eso tendría sentido porque sería un lugar donde donde poder descansar donde poder alimentarlos una zona de referencia para cada oso por tanto seguramente hayan tantas camas como osos y de momento hemos visto tres camas me parecía a mí muy raro que no viéramos ningún león y muchos osos y es que el parque de los leones está justo aquí delante es decir que los tienen separados osos sólo con osos leones únicamente con leones así que vamos a ver cuántos leoncitos podemos encontrar en esta nueva zona como veis está todo muy compartimentado todo muy por zonas puedes ir a tu ritmo realmente porque tú controles la velocidad o sea hay gente que tiene mucha prisa me va adelantando porque quedará verlo muy rápido yo que quiero ver lento pues voy a 23 kilómetros por hora con el coche entonces puedes hacer la aventura a tu ritmo hemos entrado ya en la zona de los leones podéis ver que es un poco más sabana africana así que a ver que por aquí circule espacio se prohíbe apartarse de la carretera obviamente obviamente porque si te vas por los montes pues igual le atropellas a un león y mira veis pone los leones tenerlos a cinco metros de distancia peligro de muerte poca broma peligro de muerte mirar peligro de muerte no se bajen del coche y si está ese cartel es porque alguien se baja del coche a acariciar el león es que yo yo no entiendo yo no entiendo nada cuando veáis un cartel que dice por qué están poniendo esto porque alguien lo hace es como no pararse no pararse mirar todos parados todos parados porque porque ahí debe haber un león seguro me apuesto lo que queráis a que ahí delante hay un león y obviamente por eso se paran porque no podemos pararnos pero mira leones 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 sí que están lo que más que están haciendo la siesta porque por lo que se ve comen en horario francés y a la una todos hacer la siesta pero sí que los hay sí que los hay están ahí a la sombrita sí que es cierto que aunque estamos en otoño bueno otoño entre verano y otoño porque se está acabando el verano está empezando el otoño hace calor hace calor estamos a ver bueno 23 grados pues yo tengo yo tengo calorcito pero sí sí ahí están de chill tomando un descansito por eso nos veíamos en todo el parque hemos dado toda la vuelta que además aquí se va muy lento porque todos los coches están muy lentos no sé por qué y no veíamos ninguno y digo igual igual se están escondidos pero no no están aquí están aquí tenemos leona y aquí podemos ver vale sí es diferente es diferente podemos ver los pelícanos el rinoceronte blanco el sititunga y el cobe de mine grey vale o sea aquí tenemos animalitos nuevos mira quién tenemos aquí un pavo real esto no estaba este no estaba en las señales qué chulo está limpiándose ahí un poquito y ahora ya tenemos aquí un animal tocho tocho tenemos ahí delante los rinocerontes a ver si ahora luego podemos acercarnos y verlos de más cerquita pero están claro esto está tan lejos que si no quiere estar cerca la carretera porque les molestan los coches pues se alejan se ponen cerca de los árboles y a comer hierba yo pensaba que los rinocerontes eran ómnimos los que podían comer tanto hierba como carne pero igual si están en esta zona es porque son totalmente herbívoros y nada y van comiendo ahí hiervecita a su bola y de chill hostia es que pensaba parecido una piedra ahora sí que sí podemos ver los rinocerontes en estado puro y sí que son enormes esto sí que no engañan con el tamaño son maldita mente enormes con el cuerno ahí en la nariz qué espectáculo pero todos durmiendo la siesta obviamente a mediodía se duerme si esta ley de la naturaleza qué pasada hay unos cuantos además creo que se ha ido por ahí como caminando guau brutal nueva zona esto nos acaba como veis esto es una tras otra tras otra y siempre animales diferentes esta vez tenemos una cebra de las planicias una elan del cap un guatus un justiche y un google esto lo podéis buscar en google porque además de que son animales que no estoy acostumbrado además te lo ponen en francés o sea que ya es como bueno pues de locos pero vamos a ver nuevos animales espérate espérate que hay que hay una cebra una cebra una vestida que quiere cambiar de espacio madre mía van muy a su bola van muchísimo a su bola que locura además tiene las salas que no sirven para nada pero mira ahí está ahí está comiendo comiéndose las piedras porque no sé que están comiendo la verdad tú que comes manolo ahí está y no sé lo que es la verdad creo que es el duble tantas en medio de la carretera están todas en medio de la carretera claro por eso por eso luego se extinguen a los animales hay animales que se extinguen porque tienen fetichismos por la por la carretera y ahí hay una vaca con unos cuernos tremendos cuernacos que tiene la vaca esa de ahí tremendos cuernacos o sea te diría que es como un alce pero no es un alce obviamente es uno de los animales que hemos leído a la entrada la verdad no no lo conozco no me ha enseñado no se ha presentado además algo muy muy interesante es que los animales claro como en la naturaleza van en manada van en grupo no no van solos en todas las avestruces avestruces está igual todo pero pero el resto de animales van en grupito van en manada para poder estar más protegidos yo entiendo que es para poder estar más protegidos o que entienden que esa zona de ahí es como su casa de ahora y por tanto están todos juntos tomando la siesta tomando tomando no sé el sol descansar madre mía eso otra cosa que no se puede hacer no se inventen los animales madre mía que todo el mundo le da igual todo una cosa es abrir la ventanilla y otra cosa y otra cosa es esto se están viendo que están viniendo muy arriba a luego les morderá una mano y se quedan sin mano y llegamos a la zona de las cebras que son como otro otra especie de cebras son cebras más pequeñitas son cebras más más chiquitinas pero es que me recuerdan a los burritos hola qué tal le da igual el coche de delante la anda de comer y dice ya veis no me enseñáis no me enseñáis comida pues paso de vosotros eso sí las avestruces están de locos las avestruces están ahí y ahora está el duelo a muerte con cuchillo hola un poquito así el duelo a muerte cebra mira ahí está la cebrita madre mía hola qué tal hola me das comida madre mía el paso el paso de los animales es el paso de cebras tú lo has dicho y ahí están los de antes que ya se han movido ya se han movido un poco y ya ya bien por aquí y otra cosa que hay hay muchas cebras hay muchas 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 nueva zona vamos a explorar ahora tenemos los pacorines las anes romales y las gacelas a ver si son tan simpáticas como las cebras ya habéis visto que las cebras eran eran increíbles y las y las avestruces también lo que pasa es que las avestruces tienen fama de más agresivas y siempre te da un poco más de un percotazo mira 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 le da igual es que le da igual que vaya despacito que vaya alante quiere pasar pues pues pasa pues pasa buenos días jabalí timón y pumba timón y pumba qué pasada nunca había visto un jabalí tan grande o tan cuernudo y yo creo que he visto jabalí sin cuernos pero corno y ahí hay como otro animal que no sé qué es que es eso está buscando algo mira bien se viene mira se viene se viene mucho azul hola tiene mucho cuerno como estas no llegas ya ya que nos tenemos que hay más cochecitos gracias mira te apetece el cabalí a la plancha estás siguiendo un coche de la comida por razones evidentes y ahí lo tenemos hola tú qué tal todo bien no si no le damos comida no le interesa mira 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 los inocerontes están aquí se puede dar tantas vueltas en el parque en el parque se pueden dar tantas vueltas como quieras entonces hemos decidido repetir hacer otra vuelta a los inocerontes a vestruces y tal y es que mira dónde están están se han despertado de la siesta se han despertado de la siesta mira 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 que se mueve que se mueve que se mueve que cruza que cruza que cruza wow es enorme bueno 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 que se embala venga hasta luego crack qué pasada el cuerno están dando comida ves no sé el qué es que no te puedo dar nada es que a mí me dijeron que no se podían alimentar los animales todo el mundo va hola hola qué tal no tengo no tengo comida pero hola hola mira y además podemos hacer la ruta en coche tanto como quieras hasta las cinco y media podemos ir dando vueltas al safari para poder ver de nuevo a los animales en otros momentos yo he dado dos vueltas en una estaban como muy simpáticos muy cariñosos en la otra estaban comiendo y estaban más a su bola es decir que puedes ir dando distintas vueltas y bueno encuentras diferentes cosas y ahora todas estas cosas que han aparcado son para hacer la ruta a y hemos salido del coche porque ya hemos acabado la ruta que se podía hacer a motor y ahora empieza el que bueno el trozo de la reserva natural que se hace a pie se hace caminando mirad venid porque aquí tenemos un mapa y nosotros hemos entrado por aquí este es el primer recorrido que hemos hecho donde hemos visto algunas cebras hemos visto digamos los animales más tranquilitos hemos pasado por el parque de los osos hemos continuado por el parque de los leones y aquí es donde ha estado la magia en la sabana donde hemos tenido las cebras que venían a jugar con nosotros hemos conocido las avestruces que también juegan con nosotros los burritos que juegan con nosotros jugaba mucha gente con nosotros sí que es cierto que aquí había una zona donde podría haber jaguares que no la ha habido no la hemos visto no los hemos visto al menos pero ahora nos encontramos aquí en el parking 3 de la zona que todo esto mirad hemos hecho esta mitad del parque pero queda toda esta mitad y llevamos ya casi 3 horas en el parque o sea aquí si venís cogerlo con con todo el día todo el día cierra a 7 y pico pues hasta las 7 y pico porque es que no te lo acabas si quieres disfrutarlo no te lo acabas ahora vamos a entrar a esta parte donde hay más jirafas donde vamos a ver un montón de animales voladores pelícanos bueno bueno una barbaridad pasaremos también por las grandes aves continuaremos por esta planicia africana donde vuelven a haber avestruces vuelven a haber cebras y veremos también la isla de los monos como veis un montón de terreno un montón de espacio hay restaurantes para poder comer así que acompañadme que esto continúa vamos a hacer una parada en la tienda de souvenirs para ver que cosas venden y que nos podemos ya llevar de recuerdos entramos en la tienda de souvenirs que no es para nada pequeña realmente es enorme y creo que hay hasta productos de comer no se me da la sensación vamos a ver que en contra aquí hay un poco de todo tenemos desde alfombrillas de ratón postales de todo tipo un montón de tazas con el animal que más os guste también tenemos termos peluches los peluches están inundando toda la zona muchos peluches muchos peluches si es cierto que hay como un apartado muy dedicado a niños pero luego por ejemplo hay vajilla que por ejemplo yo creo que me voy voy a comprar dos boles de estos están muy chulos me hacen falta boles además y están muy chulos y también algo que me gusta mucho son estas tazas porque si os dais cuenta no son tazas normales están como la boca está más abierta y también me mola mucho el rollito más peluches obviamente como no peluches por todas partes y también tenemos una zonita de bebidas fresquitas al final no hay nada raro simplemente son bebidas aguas coca colas galletitas pero tampoco es nada típico aquí simplemente es pues por si no quieres comprar comida o no te has comprado o no te has traído o no quieres ir al restaurante pues te puedes comprar aquí algo y hay una zonita como veis muchos peluches y una zonita de ropa de camisetas la mayoría de camisetas de sudaderas como esa son oversized son XXL para llevar muy ancho también hay algunas gorritas la verdad es que es una tienda bastante completita evidentemente dedicada únicamente al mundo animal y hay desde llaveritos hasta pulseritas por ejemplo esto de aquí son pulseritas ya nos encontramos en la zona donde puedes visitar los animales a pie y hay una zona de cabras muy interesante con un entrador que miran para poder ir a tocar las cabras y que no se escapen mirar si está bien hecho este parque que pueden estar aquí si quieren interactuar y si no por ese cuadradito se esconden y ahí no tenemos acceso en esa parte no tenemos acceso y por tanto si no quieren que relacionarse con los humanos pues no tienen por qué hacerlo y se van a su zona privada está súper bien hecho mira y aquí estamos con una cabrita que podemos tocar se llama cabrita yagi entonces podemos acariciarla y está de locos le encanta mirar mirar se queda aquí porque recordar que si no se podría ir por ese agujerito a su casa a su cabaña pero prefiere estar aquí con nosotros que le toquemos un poquito la cabecita y dice me parece bien todo a que sí a que te parece bien todo recorriendo la parte a pie podemos llegar al lago al lago inmenso donde están los pelícanos y hay una cosa súper interesante que es este aparatito este aparatito es un telescopio obviamente pero es completamente gratuito voy a ver si os puedo hacer hacer ver lo mismo que veo yo a ver mirar 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 así mirar que chulada de todas formas ahora vamos a bajar ahí abajo para poder verlo y no solo eso sino que también aquí hay un punto de foto es decir aquí pones el el móvil y mirar lo pones aquí y te haces una fotasa súper chula y caminando caminando justo a mi espalda mirar aquí hay loros pero loros totalmente en libertad y cuando digo totalmente en libertad es literal porque ellos están aquí sentados pero no hay ninguna verja ninguna reja se pueden ir volando a donde quieran sin embargo deciden estar aquí me encanta lo muy cuidados que están los animales en este parque porque están realmente libres total como estos pájaros o semilibres como hemos visto cuando íbamos por el coche llegamos a la zona con más aves y es que tenemos ocas tenemos ahí una cigüeña y más al fondo los flamencos los flamencos que están muy 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 en medio del lago mira me están contestando que me va a aparecer en el vídeo y dicen suscríbete 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 pues ya sabéis suscribir uy que me mato y veis de nuevo el mismo detalle que antes hay una pequeña valla de cuerda pero no es una valla para que los animales no salgan porque por ejemplo antes estaba saliendo este sino es una valla para que tú no entres donde los animales pero en verdad los animales si quieren pueden salir por aquí irse allá y robar esa mochila la verdad es que una libertad total os estoy alucinando con este parque aquí están los flamencos pero tienen las dos patas apoyadas en el suelo a mi me vendieron que los flamencos se lo apoyaban una ¿veis alguno que se lo apoye una? dejádmelo en comentarios y entre las diversas zonas del parque tenemos estas cabañas que son cabañas de avistamiento para animales en este caso pájaros que digamos no les sienta tan bien que estén rodeados de humanos por tanto veis tienen como estas pequeñas hendiduras transparentes donde podemos ver a los picos planos que es este tipo de pajarito que tiene bueno pues como su nombre indica el pico plano y ahí podemos verlos en libertad sin que ellos sepan que nosotros estamos estamos como escondidos y no podemos interactuar con ellos no nos pueden ver no podemos decirles nada y los vemos en plena 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 naturaleza salvaje y si antes estábamos viendo las jirafas muy lejos ahora las tenemos a tocar pero igual estos son 5 metros 5 metros escasos y están ahí comiéndose claro ya no tienen hojas los árboles así que se están comiendo pues las ramas pero se ven se ven enormes la verdad la primera vez que estoy viendo un montón de animales de este tipo llegamos a la zona de los reptiles una zona que además cierra un poquito antes cierra a las 6 y media y vamos a ver qué animales encontramos aquí que como veis está arrasado porque ya sabéis que los reptiles necesitan vivir en calor necesitan agua son condiciones muy específicas entonces vamos a ver qué hay por aquí y lo primero que nos encontramos es un super reptil este es el reptil más grande de toda África es carnívoro pero para que aquí está muy tranquilito algo que a mí me extraña mucho es que está en una pecera donde hay pececitos ahora no se ve ninguno igual se los ha comido antes mira aquí hay pececitos hay pececitos un pelín más grandes mira aquí se pueden ver pero no hay muchos yo creo que es porque se los ha comido y si vamos al otro lado hay tortugas nadando en libertad la verdad es que son zonas muy grandes son veis espacios súper espaciosos está todo conectado mirad está todo conectado hasta allí y después todo conectado hasta aquí este lagarto vive solo entonces la verdad es que es espectacular aquí podemos ver una súper serpiente en plan de tranquis que es muy bueno ya veis que todos los animales aquí son súper simpáticos y tienen mucha curiosidad por bueno por las personas que les vienen a ver y por tanto juegan con ellas aquí había un camaleón que no veo porque claro es un camaleón es un camaleón que no veo porque es un camaleón ahí está ahí está aquí se puede ver a ver se confunde mucho pero ahí ahí está veis que se mueve súper lento pues ahí está el camaleón y el rey de esta zona a ver si lo podemos ver por aquí abajo es el cocodrilo un espectacular el cocodrilo que convive como veis con la naturaleza con pececitos con las tortugas hay poca luz y seguramente lo veis un poco regular las imágenes ya me disculpo pero mirad no se ve nada por aquí arriba y por abajo está el cocodrilo acechando hemos llegado a la zona de los monos pero yo llevo un buen rato porque claro antes de grabar me gusta localizar donde está el animal mirando porque se supone que ahí tienen como unos columpios y unos sitios de jugar y no veo ningún mono decidme vosotros si veis si veis algo si veis algún animal dejadmelo en comentarios porque os leo porque no veo a ninguno la verdad y ahora estoy en una zona de pájaros como veis el cielo tiene una pequeña malla porque hay un montón de pájaros salvajes es enorme como todo en este parque y hay unos pájaros mirad que se pueden ver aquí que creo que son no son como cuervos son como aves carroñeras enormes si vosotros sabéis que pájaro es ponérmelo en comentar porque mirad que pasa de bicho que creo que es un buitre o sea yo diría que es un buitre lo diría bastante fuerte y son enormes son majestuosos mirad que patas espectacular enormes están los monos mirad 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 ahí están los monos se ven pequeñitos porque están realmente lejos pero están encima de la casa son rubios y se mueven poco porque seguramente estaban durmiendo pero están están mirad si son libres los animales que ahora que ha bajado mucha afluencia de gente queda una hora para cerrar los patos pues han dicho pues me pongo en mitad del camino y están en mitad del camino literal literal y hasta aquí ha llegado este vídeo yendo a esta reserva africana en Francia en Sichuan que ya habéis visto que es inmensa yo he entrado a las 12 del mediodía y estoy saliendo ahora a las 7 y media de la tarde ya estoy aquí preparado para coger el coche porque nos vamos a seguir visitando a seguir explorando el mundo espero que os haya gustado mucho este vídeo si es así darle un buen like compartirlo con todos mis amigos y hasta la próxima